¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ocho a cinco! La pizarra a favor del equipo de los contendientes. Bien, Ori. ¡Aprieta, Ori! Aldo contra el castigador. Recuerden, Aldo Tamés de Migris tiene un proyectil más en el área de la puntería. ¡Aprieta, Ori! ¡Aprieta! Se ganó ayer el beneficio de ser el capitán del equipo azul. ¡Eso! ¡Muy bien! La semana pasada fue hace un plantón. La semana pasada en el equipo rojo fue Johnny Marañón. Esta semana el capitán del equipo rojo es Douglas Castillo, el Samurai. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Brinca! ¡Eso, Ori! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! Va a llegar primero Aldo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Ori! ¡Bien! Sigue la dinámica. ¿Cómo se deja? ¡Una para Aldo! ¡Bien! 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 Recuerden, son un total de cuatro. ¡Bien! ¡Bien! Aldo tiene cinco. ¡Bien! ¡Bien! Dos discos por ser el capitán del equipo, al igual que Douglas en el equipo rojo. ¡Bien! ¡Bien! No ha cruzado la línea. ¡Bien! ¡Bien! Eso, Aldo. El proyectil extra que tiene Aldo tiene una estrella blanca. ¡Bien! 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 Buscando el noveno punto, buscando el match point. ¿Dónde va? Tenigris. Vaya. Tenig. Corre, corre, corre. Coloca otra. Esa cruzó. ¡Tiene dos, Horacio! ¡Tiene dos, Horacio! Se acerca, Horacio. ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Que él lleva dos! ¡Aprieta! Calcula, Horacio. Se cae una, pero hay otra adentro. Lleva dos. Tenigris no ha cruzado. Lleva otra. ¡Horacio! 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 ¡Horacio Gutiérrez! El castigador de Chicago. Viniendo de atrás en el área de la puntería. Ha reaccionado. El equipo de los famosos coloca el sexto punto. 8 a 6 la pizarra el tiempo de Horacio. 1 a 50. Familia Hexatrón. Esto es Jesús. Bueno, en las arenas más feroces del planeta. 8 a 6 la pizarra favorece el equipo azul, pero se acerca el equipo de los famosos. Y a continuación, por los famosos, una que está invicta el día de hoy. Marisol Landazuri. Y por los contendientes, azul grandón. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. Una Marisol Landazuri inspirada el día de hoy. Arriba y abajo. Va a aprovechar toda su velocidad. De la especialista en 100 y 200 metros planta. Hasta el final, fuerte. También en 4 por 100. La ecuatoriana de Nueva York. Una con fuerza se quedó. Y se tiene que regresar Marisol. Ya está. Los detalles del circuito. La está acompañando Horacio Gutiérrez. Con cada uno de los detalles. Los detalles cuentan para los atletas que están acompañando en el circuito. Vamos Mari, no importa. La cogemos. Se lanza azul grandón. Acá la atendemos, mami. Ahora se lanza Marisol Landazuri. Vamos, vamos, vamos. Tiene la ventaja la muñeca de hierro. Brinco, brinco, brinco. Andazuri, vamos, vamos. Abro rápido, rápido, rápido. Una cuestión de velocidad. Aquí viene azul grandón y aquí viene Marisol Landazuri. Para comenzar a besar. La primera para azul. La segunda para azul. Esa no ha cruzado. Lanza azul. Otra para azul. Por la victoria, azul. Vaya azul. Sigue lanzando Marisol. La primera para Marisol. La segunda para Marisol. Azul se queda corta. Sabe que tiene el noveno punto en su mano derecha. Puede lograr el match point. Ida y vuelta en el área de la puntería. Se queda corta azul grandón. Se queda corta Marisol. Marisol. La torta, échela. Fuerte, fuerte, fuerte. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Se quedó sobre la línea, el azul grandón. Hay cansancio. Se han caído. Se han caído dos discos de Marisol. Tiene uno en posición. Venga, venga. Tiene una ventaja considerable en este momento. Azul grandón, la muñeca de hierro. Venga, venga. Venga, venga. El día de hoy a Marisol Landeri, noveno punto para el equipo de los contendientes. Viva el equipo azul. Viva usted en casa, familia azul. El tiempo de la muñeca de hierro, 1.55. Celebren allá en Houston. Aquí estará de Entre Ríos. Familia. 9 a 6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes Match Point para el equipo azul. A continuación, duelo de hermanos gemelos en la séptima temporada de Exatron Estados Unidos. En un momento de definición porque ahora el equipo de los famosos necesita tres victorias para forzar un relevo. A continuación, por los famosos, el Samurai, el de Costa Rica, el de New Jersey, Douglas Castillo. Y por los contendientes, su hermano, la flecha Esteban Castillo. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Y de pie deben estar a los familiares de Douglas y Esteban. Vamos, Esteban. Vamos, vamos. Su mamá, su papá. No de la familia, la familia Castillo. Fuertes. Recuerden, si gana el equipo de los contendientes, se llevará la ventaja de tener el menos uno en el marcador. Eso quiere decir que el equipo rojo comenzaría con menos uno en la pizarra y tendría que ganar 11 carreras. Pero si gana el equipo rojo, el día de hoy el beneficio será el de tener un obstáculo abierto en el recorrido en el circuito mañana. ¿Por qué están jugando mañana? No lo saben, familia Exatlón. Ok, más y por ahí. Y esa es la sorpresa. Y por eso lo han dejado todo el día de hoy. Una batalla que los ha dejado exhaustos, pero lo están dejando todo. Muy bonito, Douglas. Coloca el primero, Douglas. Coloca el primero, Esteban. Coloca el segundo, Douglas. Recuerden que Douglas tiene un proyectil más por ser capitán del equipo rojo. Vamos, Douglas, vamos. Al igual que algo. Cuidadito. Lanza, Esteban. Douglas. Douglas Castillo. Douglas Castillo. Mantiene la esperanza viva del equipo de los famosos. Otro punto. Allí está el Samurái. Allí está el Samurái Castillo que le gana el duelo a su hermano Esteban. La pizarra está 9 a 7. Se acerca el equipo de los famosos el tiempo de Douglas. 1 a 16. 1 a 16. Y qué mejor momento que el día de hoy, regresando a la competencia, recibió al alta médica del equipo médico de Exatron Estados Unidos. Empujan las compuertas. Esquinadita, esquinadita. Y a trabajar en la plataforma. Vamos. Ya ganaste. Vamos. No olviden que cuando termine este episodio de la competencia, viene Teresa Mendoza, la reina del sur. Abierta, te meto, gana hasta la vez. La reina del sur en su tercera temporada. Si no la ves por Telemundo, no la ves. Vamos, te estás tremendamente bien. Vamos, vamos, vamos. Hoy todos los atletas batallando por una ventaja. El equipo ganador la va a tener para la batalla de mañana. Qué sorpresa. Ellos no saben de qué se trata. La Leona va a llegar, primera área de la puntería, a tratar de colocar el octavo punto. Otra jornada llena de drama. Llega Isabel y estamos iguales. Lanza la doctora. Ya coloca uno. Coloca dos. Se mueve de lado en la mesa. Falla. Falla la Leona. Ruedan los discos. La Leona se queda corta. Coloca uno a la Leona. Coloca otro. Isabel puede lograr la victoria. Podría ser emotivo para ella. Tumbó un disco, pero quedó otro. Lleva dos. La Leona, la Leona, la Leona. Le queda uno a cada una. Le queda uno a cada una. Le queda uno a cada una. Cuento drama, por favor. Pero, ¿cuánto drama lanza la Leona? Señoras y señores, nueve a ocho la pizarra. Siguen las esperanzas vivas. Usted en la casa, familia Roja. Pegó un brinco y seguramente pegó del techo. Ustedes, familia Azul, se agarran la cabeza. No lo pueden creer. Si ahora el equipo rojo gana, iremos a un relevo el tiempo de la Leona. Uno a cincuenta. Nueve a ocho la pizarra. Familia Hexatron en el circuito de hierro en una batalla espectacular. Es el Hexatron de las remontadas hasta el momento de la séptima temporada. Para tratar de llevar esto un relevo por los famosos Rafa Nieves y por los contendientes para tratar de cerrar la batalla. Para ustedes, familia Azul, el titán de Miami. Aarón mató. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Salen los dos con todo. Si gana Arón mañana, los famosos comenzarán con menos un punto en el marcador en el juego. Si gana Rafa, nos iremos a un relevo. Y si los famosos ganan ese relevo, tendrán un obstáculo abierto durante el juego de mañana. Aarón lleva la delantera, pero Rafa no se rinde. ¡Más rápido! ¡Más rápido ahora! Tiene que subir rápido. Aarón mató, el titán de Miami. Buscando cerrar todo. Tú eres un campeón, carnal. Vámonos, no pases nada. Eso es. Lo de Horacio no es simplemente detalles. Es la arena. Todo lo que le va gritando Horacio a Rafa. ¡Vamos, por adentro, venga! Brinco y brinco, brinco y brinco. Llega Aarón mató que quiere liquidar esto. ¡Tira, tira! ¡Falla Aarón! ¡No lo puedes matar! Llega Rafa. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre bien, bien, bien! Llega al área de la puntería el optimista. ¡Tira, tira, tira! El que luna pierda ha ganado batallas. ¡Corre, Rafa! ¡Ahí, ahí! ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí! ¡Apienta! ¡Lleva una, Aarón! 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 ¡Lleva dos, igual que Aarón! ¡Vas ganando! ¡Rafa lleva tres! ¡Lleva una sola, Aarón! ¡Aarón! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Están iguales, están iguales! ¡Aarón Matos por la victoria, por la victoria, por la victoria, por la victoria! ¡Rafa, Rafa, Rafa! ¡Vaya! ¡Aarón, el titán de Miami! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Rafa, Rafa, 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 Rafa! ¡Increíble, por favor, familia Exatlón! ¡Aarón! ¡Se queda corto sobre la línea! ¡Todos están vueltos locos aquí! ¡Familia! ¡Es el Ida y vuelta a la locura! ¡Podría ser la última carrera o nos vamos a un relevo! ¡Rafa, Rafa, Rafa, Rafa! ¡Se quedan cortos los dos! ¡Por favor, familia Exatlón! ¿Cómo está usted en casa? ¿Cómo estamos aquí? ¡Fallan los dos! ¡Se quedan cortos el desgaste físico tremendo! ¡Aarón contra Rafa! ¡Rafa contra Rafa! ¡Fallan los dos! ¡Cae en la arena! ¡Un desgaste más! ¡Un aliento más! ¡Aarón! ¡Aarón! ¡El titán! ¡De esta manera el equipo de los contendientes se gana la ventaja del menos un punto! ¡Mañana! ¡Mañana en la batalla! ¡El equipo de los famosos comenzará en el marcador con el menos un punto! ¡Y tendrá que ganar once carreras! ¡Por qué van a jugar mañana! ¡Ellos no lo saben, familia Exatlón! ¡Allí está celebrando la familia azul nuevamente! ¡Vayan a Exatlón E1.com! ¡Y en segundos ustedes podrán disfrutar de la convivencia del equipo de los contendientes en la villa Exatlón! ¡Y del equipo rojo en el campamento!